¡Gracias! ¡Gracias! Si la ciudad cambia todo el rato de piel, me canso Y aunque me cueste llegar arriba, me voy Si la ciudad cambia todo el rato de piel, me canso Y aunque me cueste llegar arriba, desde acá yo me siento mejor Y aunque me cueste llegar arriba, creo que acá estaremos bien Si la ciudad cambia todo el rato de piel, me canso y yo no sé bien ¿Qué puedo hacer? Por eso me aguanto, me aguanto y me canso Y aunque me cueste llegar arriba, desde acá yo me siento mejor Y aunque me cueste llegar arriba, creo que acá estaremos bien, 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 bien Por si acaso estamos juntos hasta el final Por si acaso ese dolor de siempre vaya a pasarte Por atrás por si acaso ese dolor de solo En el año pasado En el año pasado Cuando me cueste llegar arriba, me siento mucho Hasta el año pasado Y aunque me cueste llegar arriba, no sé qué ¡Gracias! Ya perdí mi cable Háblame de todo lo que hiciste hoy No quiero mentirte Siento que me pesa la respiración Te lo pido por favor Vamos a otra parte Esta no es mi casa Mi casa se perdió hace varios años ya Me hace tanta falta No busco otro hombro para ir a llorar Si es que dices la verdad Ya vamos a otra parte Sé que dices la verdad Vamos a otra parte Ya perdí mi cable Me olvidé de todo lo que hice hoy Creo que estoy cansado Ya no puedo hacer de tripas Te lo pido por favor Vamos a otra parte Vamos a otra parte Te lo pido por favor 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 El tiempo sanaba todo con su calor y era mentira. Me quedé colgando con las ganas de entregarte alguna ofrenda pa' comer. Y en el fondo sé que mi cariño seco se encargó de hacer difícil, tan difícil. No cuida la herida, la dejé abierta y se infectó. Porque pensé que el tiempo sanaba todo con su calor. Y era mentira. Te entregué mi corazón. Te entregué mi corazón. Y la usaste de escudo. Te entregué mi corazón. Y la usaste de escudo. Te entregué mi corazón. Y la usaste de escudo. Te entregué mi corazón. Y la usaste de escudo. Te entregué mi corazón. Y la usaste, la usaste, la usaste. Y está bien, para eso es. Y la usaste de escudo. Lo siento, lo siento. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo quisiera tenerlo más Saca de mí Saca de que me quieta como yo a ti Antes de hablarlo Quisiera agregar Cada palabra que yo vaya a enhebrar Se va a desarmar Yo quisiera tenerlo más Cerca de mí Cerca de que me acaso a ti Yo quisiera tenerlo más Cerca de mí Cerca de que me quieta como yo a ti Tú vos has escrito en plata para mí Tú vos has escrito en plata para mí Tu tienesloras 14 y esto Y quieras tenerlo mejor Ah, 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 ah Cerca de mí, cerca de quien me hagas sentir Yo quisiera tenerlo más Cerca de mí, cerca de quien me quita como yo a ti Corre, ¿esto es? Un, dos, tres Dale ahora te toca hacer tu pirueta ¿Cuántos puntos vas a sacar? Si le agregas poltereta invertida Dime quién Nos va a hacer sufrir con su punta Y el mezquino A ver Tenemos la fuerza suficiente Para no caer De cara al piso Cara al piso Cara al piso Tu pirueta no resulta 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 Gracias.